Un partido político debería ser un grupo de personas honestas, de personas trabajadoras, de ciudadanos. La cosa tiene su gracia, ya tenemos ídolos. Fabricamos nuestros dioses, preparamos las poses, siempre atentos a la foto. Panky de postal, pan de escaparate, mala paquen galerías, muel pan. ¡A mí no me cortéis! ¡Aquí vale todo! ¡No me montéis la batallita de ver quién es más panky! ¡Los imperdibles y los pelos de colores! ¡Eso no es que me convierta en un gilipollas de ideas cuadradas! ¡Ve con tu uniforme y con tu mente deforme! ¡Moda, pan, gran galerías! ¡Puipán! ¡Moda, pan, gran galerías! ¡Panky de postal! ¡Pan de escaparate! ¡Moda, pan, gran galerías! ¡Muel pan! ¡A mí no me cortéis! ¡A mí no me cortéis! ¡Aquí vale todo! ¡No me montéis la batallita de ver quién es más panky! ¡Muels imperdibles y los pelos de colores! ¡Eso no es que me convierta en un gilipollas de ideas cuadradas! ¡Ve con tu uniforme y con tu mente deforme! ¡Moda, pan, gran galerías! ¡Puipán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puipán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!